Mire, volviendo un poco a lo que decía anteriormente, ¿no? O sea, si estuviésemos en términos normales de la apertura, digamos, de un proceso, digamos, en una situación normal, en cualquier... En el inicio, por ejemplo, de nuestro país, de la democracia, pues bueno, se presentan unos estatutos, se analizan, se ven y punto. El problema es que estamos hablando de una situación que no es solamente que el papel lo aguante todo, porque la documentación la puede aguantar, sino que eso tiene, digamos, un recorrido y evidentemente tiene un pasado. Y ante esto, pues evidentemente, el análisis es otro. ¿Por qué? Porque es legítima la desconfianza. Y es legítimo que cuando... porque tenemos memoria, porque debemos de tenerla, y esto no condiciona nada, pero sí, evidentemente, la prevención es legítima y sobre todo las dudas que se puedan tener, pues a mí me parece que están dentro de lo normal. Y esta no es una exigencia que... o sea, esto no es un debe que se nos trate de poner a, digamos, a esa gran mayoría social que ha padecido justamente todo lo que tiene que ver con el terrorismo, sino son ellos los que tienen que entender que haya esas dudas, esos interrogantes, esas incertidumbres, y evidentemente, entre comillas, el no fiarte hasta que no veas que verdaderamente eso va en serio. Bueno, no cabe duda, no sé si el primer día de la paz en Euskadi, pero sí un día distinto, evidentemente, que todos los anteriores, ¿no? Y sobre todo, mirando al futuro, bueno, pues pensando que sea un futuro de esperanza, ¿no? Eso es lo que yo diría. ¿Y por qué esto? Porque nos han pasado tantas cosas, hemos visto tanto, que yo creo que hay que ser muy prudente, yo por lo menos lo soy, sobre todo porque no me quiero equivocar y no quiero decepcionarme nuevamente, ¿no? No, no, lo que creo es que ellos han presentado unos estatutos, quieren estar en la política, y ahora, desde la serenidad, desde la tranquilidad y desde la responsabilidad, veamos el proceso en un Estado de Derecho con un sistema garantista, como lo tenemos, porque hoy tenemos una ley de partidos, hoy evidentemente estamos todos, digamos, desnudos ante la ley, y aquí todo el mundo tiene que estar sometido a las mismas reglas de juego, pero no cabe duda de que tienen que entender que se les exija a ellos un poquito más de lo que se les puede pedir a otros, entre otras cosas por todo lo que he dicho anteriormente, y eso no les debe de sorprender, eso incluso ellos lo deben de entender, porque si no sería tanto como no tener memoria, y memoria tenemos, y yo creo que mucha, yo por lo menos la tengo, y por eso digo que un momento importante como este, no diré que no es importante, pero yo creo que hay que tener serenidad, responsabilidad, inteligencia y prudencia, y con todos esos elementos dejemos que trabaje, evidentemente a quien corresponde, que es a la justicia, y que diga si verdaderamente todo esto tiene las condiciones para seguir adelante, pero evidentemente esto no se nos puede, digamos, tachar, poner encima de la mesa la responsabilidad a quien verdaderamente no la tenemos, porque fue la justicia quien dijo que ellos tenían vinculaciones con, evidentemente con el terrorismo, y por tanto será la justicia quien tenga que decir, en todo caso lo contrario, si lo es, o tiene que seguir planteando con argumentos y sobre todo diciendo por qué las cosas son así, pero vuelvo a repetir, mucha serenidad, mucha tranquilidad, responsabilidad y prudencia, y sobre todo decir, que me parece muy importante, que hemos llegado a esto por la firmeza democrática, por la unidad democrática, y porque ha habido una estrategia que ha demostrado que el terrorismo no conduce a ninguna parte, y que no se puede hacer política engañando, diciendo que no estás implicado con, y habiendo estado implicado, evidentemente en la situación que lo hemos visto. Y por poner un ejemplo, yo creo que Euskadi, de una vez por todas, no puede tener la indignidad que hemos tenido con algunos ayuntamientos, con algunas instituciones, donde hemos tenido, y donde hay, personas que han mirado para otro lado con el tema del terrorismo, y personas, evidentemente, que han aplaudido cuando un ciudadano de su pueblo lo han asesinado. Eso no se puede permitir, y eso es lo que verdaderamente pasa página para llegar a un tiempo nuevo. Y estas cosas hay que decirlas, para que no se nos olviden las cosas, a pesar de que a alguno le moleste. Yo las voy a seguir diciendo, pero dicho esto, sigo pensando en lo otro. Ojalá un día nos levantemos, acabemos con todo esto, y tengamos una vida de normalidad, que es lo que desea la gran mayoría del pueblo vasco. Yo creo que cuando uno ambiciona que esté cerca, yo creo que tiene más posibilidades de que esté. Yo, desde luego, apuesto por esa cercanía, porque yo creo que va siendo hora de que, por lo menos nuestros nietos, no vivan como han vivido nuestros hijos, y mucho menos como hemos vivido nosotros.